Mira que bonito me quedo, baila así con la cabeza Me quedo bien bonito, lo tengo en amarillo, rojo, verde y violeta De todos los colores, mira que bonito me baila, mi pelo en la cintura Me da tanta cosquilla, se mueve con el viento y tiene vibe Siento que tus ojos me miran al revés Ay, qué cute, qué sexy, me superé en el skirt Ayer me la compré, a veces me cuesta, pero bajo, bajarme con pudor Y llamo la atención, pero si quieres, pues yo me bajo Y con mucho cuidadito yo lo hago Oye, vente, vente, vente que yo pago Es muy bonita